Ejercicio antiestrés y antiansiedad. Soy Joan, psicólogo, y te puedes inscribir a mi canal por aquí o por aquí. Empezamos. Vamos a ver un ejercicio para disminuir, aliviar la boca del estómago, ese nudo que se pone en la boca del estómago. Ya sabéis que mi manera de trabajar tiene que ver con la regulación, activar la regulación del organismo a través de la salivación, del movimiento dirigido, del movimiento no dirigido, de las manos, todo como comunicación a la capacidad de regulación del cuerpo, equilibrio y homeóstasis, eliminar todo lo que es el bloqueo energético, emociones abrumadoras, emociones y sentimientos que nos desbordan, y equilibrar el sistema de energía bioeléctrico de nuestro organismo. Y utilizar la imaginación y el lenguaje para dirigir nuestro cerebro, poner el cerebro o todo el potencial de cerebro a nuestro servicio, que no nos dirija nuestro cerebro, nosotros ya lo dirigiremos. Bien, entonces, ahora vamos a hacer ejercicio para boca del estómago. Correcto. Lo primero que hacemos es observar la boca del estómago. Esto es el final del esternón. Muy bien. Y aquí vamos bajando hacia el ombligo. Bien, un poquito más abajo del final del esternón. Perfecto. Observar, escuchar y sentir esta zona. Sin hacer mucha fuerza, pero vamos a sentirlo. En mi caso, vamos a ver... Aquí. Yo necesito hacer aquí. Noto. Vale. Pues ya lo tengo aquí. Perfecto. Una vez localizada la boca del estómago, el nudo de la boca del estómago, vamos a hacer tres inhalaciones sintiendo la boca del estómago. Una. Dos. Tres. Perfecto. Ahora vamos a hacer tres exhalaciones sintiendo la boca del estómago. Todo el aire fuera sintiendo la boca del estómago. Una. Dos. Tres. Perfecto. Ahora lo importante es el pensamiento. Hemos localizado con nuestra mano el nudo. Ahora vamos a pensar en el nudo y a la vez aplicaremos unos toques pensando en ese nudo. Piensa en el nudo. Primer punto. Piensa en el nudo. Segundo punto. Piensa en él. Piensa en el nudo. Piensa en el nudo. Piensa en el nudo. Perfecto. Muy bien. Una respiración bien grande. Muy bien. Perfecto. Vamos a observar cómo está la boca del estómago. Pues mira, en mi caso algo ha cambiado. Voy a localizarla. Aquí. Vale. Ok, aún tengo un poquito de sensación dolorosa, normal, voy a hacerlo otra vez, tres respiraciones, tres exhalaciones. Y pensando en eso que hemos detectado con las manos, observo, escucho y siento, pienso todo el campo de mi pensamiento en esa bola del estómago y todo lo asociado, imágenes, recuerdos, sensaciones, pensamientos, todo lo que venga en relación a esa sensación que tenemos de la boca del estómago. Uno. Siguiente. Siguiente. Perfecto, una respiración bien grande. Bien, vamos ahora a constatar, a observar. Bueno, esto está cambiando, en mi caso está cambiando. Bien, podemos hacerlo otra vez. Y acabamos observando las manos totalmente relajadas. Nos colocamos en esa identificación, en ese nudo que hemos hecho. Y, momento, escucha, observa, siente a través de tu mano. Escucha, observa y siente hasta que venga una inhalación espontánea grande. Bien, muy bien, ya está. Cuatro o cinco minutos, suficiente para ir aliviando, modificando boca de estómago. Seguiremos. Seguiremos. ¡Jai!